Juárez, el hombre detrás del mito. Juárez, al igual que Porfirio Díaz, es uno de aquellos personajes históricos en los que no sabes cómo considerarlo. Mi forma de ver a los personajes históricos como personas, como seres humanos con defectos y virtudes, sugiere que como muchos otros personajes de la historia, Juárez no fue ni bueno ni malo, ni héroe ni villano. El mito de Juárez es difícil de obviar y parece ser que fueron más sus virtudes que sus defectos. Un hombre que siendo un pobre campesino de Oaxaca, un indígena zapoteco, lograría grandes proezas en el camino de la defensa de la nación en contra de los enemigos de la patria. Un defensor acérrimo de sus ideales, un liberal que ante todo logró lo que se proponía. Su persona ha sido presa de polémicas, de tergiversaciones y como siempre con personajes de su altura se ha dicho tanto cosas positivas como negativas. En este video veremos la vida de Benito Juárez, el mito, el hombre y la leyenda. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en el poblado de San Pablo Guelatao. Esta palabra significa noche honda, el lenguaje indígena zapoteca, de modo que sería perteneciente a esta etnia de indígenas zapotecos de Oaxaca. Su padre y madre Marcelino Juárez y Brígida García eran, según los testimonios, indígenas de la raza primitiva del país. Ambos se dedicaban a la agricultura hasta su muerte. Cuando Juárez cumplió tres años, quedando él y sus dos hermanas bajo el cuidado de sus abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, igualmente indígenas de la nación zapoteca. A los pocos años también morirían sus abuelos y sus hermanas, ya mayores, se casaron, quedándose él con su tío Bernardino Juárez, trabajando como un peón en el campo y como pastor de ovejas hasta los 12 años. Su tío le enseñaba de vez en cuando a hablar el español, y Juárez aprendía con mucho entusiasmo, pero en aquella población pocas oportunidades tendría de avanzar más allá en su aprendizaje, pues como en toda población indígena de ese y este momento, no había escuelas. De modo que Juárez tenía la intención de ir a la ciudad, pues sabía que aquellos que sabían leer y que tenían estudios más avanzados, era porque habían ido a una ciudad a aprender. Su tío no le había dado el permiso, aun cuando se lo había pedido varias veces, pero decidido, Juárez escaparía a la ciudad de Oaxaca el 17 de diciembre de 1818. Esta fuga pudo haber sido influenciada por la pérdida de una de las ovejas para evitar el castigo que le esperaba. Hasta ese momento, Juárez sabía hablar zapoteco, pero sus conocimientos de español eran básicos. Llegaría a la ciudad por la noche y pediría asilo a su hermana, quien trabajaba para un comerciante extranjero llamado Antonio Massa. Con el visto bueno de este, Juárez se inició cuidando las granjas con un salario de dos reales. La hija adoptiva del señor Massa, Margarita, sería la futura esposa de Juárez. A tan solo 21 días de haber llegado allí, recibiría la instrucción de un sacerdote franciscano llamado Antonio Salanueva. Le ofrecería enviarlo a la escuela, y Juárez en aquella escuela era considerado como un estudiante inferior por su condición indígena, y no era instruido por el profesor, sino por su ayudante. Al considerar que sus métodos de enseñanza dejaban mucho que desear, Juárez abandonó la escuela y decidió aprender por su cuenta. Juárez se dio cuenta de que los seminaristas recibían una mejor instrucción o mejor educación, además de reconocimiento social, y apoyado por los consejos de su tío Bernardino, y con la ayuda de Salanueva, logró saltarse la necesidad de tener bienes para sostener sus estudios, y de poseer la lengua española como lengua materna, según las leyes estipuladas en ese tiempo. Salanueva fue por tanto pieza clave en la formación de Juárez, tanto así que en el futuro lo llegó a considerar como un padrino. Apenas finalizando la guerra de independencia en 1821, Juárez comenzó sus estudios en gramática latina, terminando dos años después sus estudios con notas de excelencia. Salanueva trataría de convencer a Juárez de que estudiara teología moral para poder ordenarse como sacerdote, sin embargo, Juárez despreciaba la religión y todo lo relacionado con lo clerical, de modo que convencería a su benefactor de que aún era muy joven para ordenarse, así que mientras tanto podía estudiar el curso de artes, iniciando en 1824 sus estudios en filosofía, latín y teología. El seminario no era su vocación y en especial le aburrían los estudios en teología, clases que se decía se quedaba dormido. Terminando sus estudios en 1827, de nuevo con notas sobresalientes. Aún con la desaprobación de su benefactor, Juárez abandonó el seminario para estudiar derecho. Ingresó a la carrera de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde obtendría en 1834 el primer título de abogado expedido por la Corte de Justicia del Estado. Juárez sabía leer textos en francés, inglés y latín, además de conocer el derecho canónico y el derecho civil. Se desempeñó como rector de su instituto, en el cual siempre defendió las ideas liberales. El 11 de diciembre de 1831 se le comunicaría a Juárez que había sido elegido regidor en el ayuntamiento de Oaxaca, comenzando así su vida política. En 1832 sería nombrado ministro suplente por el gobernador de Oaxaca. Un año después sería nombrado diputado local. A sus 26 años, Juárez fue nombrado capitán de la quinta compañía del primer batallón de milicia cívica de su estado. A partir de esos años, Juárez ocuparía varios cargos políticos que mencionarlos en este video sería extenuante. En 1843 se uniría a Gómez Farías para debilitar al clero, sin embargo, se impuso el centralismo y debió de huir a Puebla, en donde tuvo al menos dos hijos con una mujer anónima y la desconocería. Así como sus obligaciones paternales por casarse en Oaxaca con Margarita Massa. Al casarse, él tenía ya 37 años, mientras que Margarita apenas contaba con 17. Juárez, siendo un liberal, sirvió a los centralistas y a los santanistas. Inclusive colocaría en sus salas de sesiones un retrato del mismísimo dictador Santa Ana. En 1844 lo premiaron con el nombramiento de fiscal del Tribunal Supremo de Justicia en Oaxaca. Esto nos muestra que como políticos pueden tener ideales, pero estos siempre estarán después de los intereses políticos del momento. Juárez, como político, debió de servir a gobiernos conservadores antes de obtener el poder para mostrar su liberalismo. En la invasión de Estados Unidos en 1846, Juárez regresó a Oaxaca y fue nombrado gobernador interino. Su gestión se caracterizó por lograr un equilibrio económico y por la realización de obras públicas como caminos, la reconstrucción del palacio de gobierno, la fundación de escuelas normales. Creó el puerto de Huatulco y construyó un camino hacia la capital, lo que abarató los costos de mercancías que eran traídas de Veracruz y de Acapulco. Organizó la Guardia Nacional y dejó excedentes en el tesoro, además de que instalaría un escritorio público para que cualquiera que lo deseara fuese a hablar con él, sin importar la condición social o económica. De la misma manera, se dice que comenzaba sus actividades a las 5 de la mañana y terminaba muy tarde después de las 10 de la noche. Impidió también la entrada de Santa Ana, quien venía huyendo de la invasión norteamericana, un hecho que Santa Ana no olvidaría ni perdonaría. Una vez reinstalado en el poder, Santa Ana mandaría apresarlo encontrándolo impartiendo su cátedra. Inclusive, se dice que pidió 5 minutos a los soldados para terminar con su clase y después también le dieron permiso de ir y despedirse de su esposa, pues pensaba que lo iban a fusilar. Lo dejaron prisionero en la cárcel de San Juan de Ulúa. Posterior a ello, lo embarcaron en un navío con velamen español para enviarlo a destierro a Cuba, en donde trabajaría en una fábrica de puros. Juárez después llegaría a Nueva Orleans, donde pediría el apoyo de logias mazónicas locales. Juárez en aquel lugar conocería a otros desterrados como él, un hombre en particular, Melchor Ocampo, quien sería de gran relevancia en el futuro, planeando un golpe de estado en contra del tirano Santa Ana. Juárez apoyó el plan de Ayutla en 1854, que buscaba poner fin al gobierno de Santa Ana, llegando al puerto de Acapulco, ocuparía la humilde posición de escribiente, sirviendo al héroe de la independencia, Juan N. Álvarez, en su lucha contra el dictador. Santa Ana, al darse cuenta de la inminente victoria de los liberales, huyó del país en 1855, año en el que ganaría las elecciones el mismo Juan Álvarez, eligiendo a los liberales como parte de su gabinete. Entre ellos, Juárez, Melchor Ocampo e Ignacio Comónfort. Si no los conocen, se los presento, son los creadores de la constitución del 1857 y los creadores de las leyes que llevan su nombre. Las más importantes son la ley Juárez, la ley Ocampo, la ley Comónfort, la ley Iglesias y la ley Lerdo. Todas estas leyes de corte liberal que buscaban quitar el poder a la Iglesia y separarla del Estado, a lo que se le llamó la secularización del Estado, no solo eso, sino también confiscar las tierras pertenecientes a la Iglesia, así como quitar el fuero a los militares y sacerdotes. Durante la presidencia de Ignacio Comónfort, Juárez fue apresado, pues no se sabía cuál era su posición al respecto entre el conflicto con los conservadores y liberales, irónicamente sustentando su juicio y arresto con las leyes que él mismo había ayudado a crear. Las tensiones entre los conservadores y liberales aumentaban hasta el punto de convertirse en abiertamente una guerra. Comónfort pediría la ayuda de Juárez y éste llegaría a Guanajuato con el general Manuel Doblado para planear un golpe de Estado. Sin embargo, Juárez sería el nuevo elegido para gobernar y no Comónfort, pues Doblado junto con otros gobernantes ya habían desconocido a Comónfort y le dieron el poder a Juárez. Mientras que los conservadores también habían desconocido este gobierno y habían elegido a su propio presidente, a Félix Uluaga. Esto ocasionaría la que sería conocida como la Guerra de los Tres Años o también llamada la Guerra de Reforma, que sería de 1857 a 1860. El país se dividió en dos. Por un lado, Juárez declarado presidente por los liberales y por el otro los conservadores, quienes declararon a Félix Uluaga como presidente. El problema es que Juárez no tenía un estado o capital en donde pudiera sentarse, ya que los conservadores se habían quedado con la Ciudad de México. Y no solo eso, sino que los conservadores eran apoyados por el clero y el ejército, quienes habían sido los principales afectados por la ley de Juárez. Juárez tuvo un gobierno itinerante, es decir, que iba de Estado en Estado, de Ciudad en Ciudad, buscando apoyo y perseguido por el Ejército Federal, solo obteniendo ayuda de amigos que habían conocido en Nuevo Orleans. El gabinete de Juárez se sentó en un principio en Guanajuato. Durante el avance del ejército federal dirigido por Miramón, Juárez debió abandonar la ciudad e irse hacia Guadalajara. Ya allí, los poderes estatales y municipales lo recibieron y le juraron lealtad, hospedándose en el Hotel Francés. Mientras sostenía una reunión con su gabinete en el Palacio de Gobierno de Jalisco, un oficial lo traicionó y entró interrumpiendo la reunión con algunos soldados, a quienes ordenaría preparar sus armas. Juárez se levantó y esperó a su destino, ordenándoles que le dispararan en el pecho. Pero Guillermo Prieto salvó a Juárez, levantándose e interponiéndose, diciendo su famosa frase, «Los valientes no asesinan. Si quieren sangre, bébanse la mía, pero no toquen al presidente», cuando daban la orden de fusilar a Juárez. No quedándole más remedio, Juárez huiría a Panamá y de allí seguiría a La Habana para finalmente quedarse en Nuevo Orleans, siendo reconocido y admirado por su valor al defender su causa. La prensa lo abordaría incesantemente. Regresaría a Veracruz en mayo de 1858, donde su familia ya lo esperaba. Allí pasó un tiempo en paz hasta que Miramón sitió el puerto, levantando el ataque el 30 de marzo de 1859. El 6 de abril recibiría al representante de los Estados Unidos, Robert McLean. Melchor Ocampo negociaría el tratado McLean Ocampo que concede a los estadounidenses tres vías de paso por la república, dando libre tránsito a los buques norteamericanos por el Golfo de California y conceder también libre paso a personas y mercancías por el Istmo de Tehuantepec. Tratado que no fue ratificado por el gobierno estadounidense, pues en aquella época la inestabilidad social que derivaría en una guerra de secesión en Estados Unidos, impedía al gobierno estadounidense comprometerse con un tratado. Juárez solicitaría al Congreso facultades extraordinarias para terminar la guerra y con la posibilidad de que Miramón y de que Márquez se hicieran de nuevo con el poder del país. Sin embargo, los miembros liberales no apoyaron esta iniciativa por el hecho de que se había derramado mucha sangre por una constitución y no era posible que ahora Juárez le diera la espalda a la legalidad de la misma, queriendo convertirse en un virtual dictador. Sin embargo, ante el asesinato de Melchor Ocampo y de Santos de Goyado, dos de sus compañeros por los conservadores, el Congreso finalmente le dio la autorización, no solo en poder, sino económica, para acabar de una vez por todas con los conservadores. Los conservadores, con el control del país, habían solicitado una fuerte cantidad de dinero para poder sostener la guerra contra su enemigo Juárez, a través del Tratado Montalmonte. Sobre estas cantidades y lo ilegal de la solicitud de estas potencias, ya he hablado en otro video que les recomiendo, llamado Karl Marx y Víctor Hugo sobre la intervención francesa en México, en donde Marx hace un estudio de la situación y descubre puntos muy interesantes sobre dicha deuda. Al final del video dejaré la liga, también en la descripción por si quieren conocer más de este evento. De modo que ahora Juárez, como representante de la nación mexicana, debía de hacerse cargo de esta deuda, una deuda de varios años, además de las deudas contraídas por los conservadores, aunque no fuera contraída durante su gobierno y aunque sus enemigos fueron quienes la contrajeron. Las tres potencias se reunirían en Londres en 1861 para acordar cómo se debía proceder. El Tratado de Londres culminó con el envío de tropas a México por parte de las tres potencias. 6.000 soldados españoles desembarcarían en el puerto de Veracruz. El representante de España en México sería Juan Prim. Después llegarían los franceses con 3.000 soldados al mando del general Lorenzés y del diplomático el conde Dubois de Saligny y finalmente los ingleses con 800 soldados al mando de Charles Wake. El Tratado de Londres especificaba que solamente se enviarían a las tropas y representantes de los países para meter presión a México y llegar a un acuerdo pacífico, no para atacar al país. Pero como sabemos los franceses tenían otras intenciones. El plan de Napoleón III era que México se convirtiera en un imperio mexicano bajo su poder e inclusive llegaba más lejos pues también querían enviar tropas francesas a apoyar a los confederados que como sabemos en Estados Unidos ya había comenzado una guerra de secesión en donde se enfrentaban los estados confederados del sur con los conocidos como estados de la unión. De modo que así garantizaba la destrucción de los Estados Unidos como potencia y aseguraba a Francia el dominio de América. Grandes sueños para un empergador poco capaz. Quizás si hubiese sido su tío Napoleón, estoy seguro de que hubiese logrado sus objetivos. Esa es la razón por la que los yanquis celebran tanto el 5 de mayo más que los mexicanos. Pues bien que en México Manuel Doblado, el actual ministro de Relaciones Exteriores, firmaría los tratados de la soledad en donde se comprometía México a pagar la deuda. Los ingleses y los españoles abandonarían pacíficamente el país. En cambio los franceses se adentraron más en territorio nacional. La segunda intervención francesa había comenzado teniendo lugar el 28 de abril de 1862 la batalla de Aculcingo, un preludio a la batalla de Puebla. El mismo papa Pío IX apoyaba las intenciones de Napoleón III pues estaba muy disgustado con el trato al clero en México, enterado de las sacrílegas leyes de reforma, diciendo lo siguiente. Levantemos nuestra voz pontificia con libertad apostólica en esta vuestra plena asamblea para condenar, reprobar y declarar irritos y sin ningún valor los mencionados decretos. Sucedería lo que ya todos conocemos, la grandiosa derrota del ejército francés en la batalla del 5 de mayo en Puebla, en donde el general Zaragoza enviaría el telegrama a Juárez. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Pero la victoria duraría poco pues Francia ahora enviaría 25.000 soldados bajo el mando de un general más capaz, Elías Forey. La escasez de alimento y de pertrechos hizo muy difícil ahora la defensa de la patria, además de la captura de dos personajes de gran relevancia, González Ortega y Porfirio Díaz. La segunda batalla de Puebla fue una victoria para el imperio francés. Porfirio Díaz sería un personaje que tendría mucha relevancia en el futuro de Juárez. Este último ya no tendría más remedio que abandonar una vez más la capital ante el peligro de la invasión. Miles de ciudadanos se congregaron en el zócalo capitalino para despedir al presidente Juárez, quien se retiró con su comitiva el 31 de mayo de 1863. Juárez se dirigió con su comitiva al norte del país en donde pensaba plantar cara al invasor. Se dice que en su camino llegó a Dolores Hidalgo y visitó la casa de Hidalgo, que era custodiado por un anciano que conoció a este personaje histórico. El anciano quiso inclinarse ante Juárez, pero éste lo detuvo y le dijo que él era quien debía inclinarse ante él por ser un héroe de la independencia nacional, preguntándole cómo era Hidalgo, a lo que respondió el señor, extraordinario. Juárez declararía a todo aquel que se uniera al enemigo invasor o tomara puestos de gobierno con el usurpador e incluso aquellos que pidieran la anulación de las reyes de reforma como traidores a la patria. Poco a poco Juárez perdería estado tras estado ante el avance francés y enviaría a su familia a Nueva York. Él mismo se iría a los Estados Unidos para reunirse con el presidente Lincoln en Washington, que en aquel momento se encontraba con muchos problemas en plena guerra de secesión. Lo que quería Juárez era asegurarse de que Lincoln no apoyaba la invasión de Francia y que estaba del lado de la república. Abraham Lincoln diría lo siguiente, un monarca extranjero implantado en tierra mexicana en presencia de fuerzas navales y militares constituye un insulto a la forma republicana de gobierno, que es la más difundida en el continente americano e implicaría más bien el principio que el final de una revolución en México. Los Estados Unidos estarán brindando respaldo a la república hermana y a favor de la liberación del continente de todo control europeo, como ha sido la principal característica de la historia americana en el pasado siglo. Con la ayuda de los conservadores, los franceses asientan en México y eligen a un príncipe europeo que sea el rey o emperador de México. Maximiliano de Habsburgo es elegido para gobernar México. Llegaría al país en 1864. A diferencia de lo que se creían, los conservadores de tener un gobierno monárquico, Maximiliano era un hombre de ideas liberales, más liberales quizás que aquellas que tenía Juárez. De hecho, le enviaría una carta a Juárez invitándolo a ocupar un puesto en su imperio. Juárez le escribiría una respuesta desde Monterrey, rechazando la propuesta y denostándolo por ser un agente de Napoleón III y advirtiéndole que la historia lo juzgaría. Es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. Según se cuenta, cuando Juárez estableció su gobierno en Chihuahua, recibió la noticia de que su hijo Pepito estaba enfermo. Como en Nueva York es que haciaban los recursos por la guerra y todo era demasiado caro, no le había alcanzado para poder poner leña y calentar la casa para curar al niño, y debieron usar incluso los muebles de la misma casa para tal propósito. Sin embargo, el niño no sobreviviría a este crudo invierno y moriría. Según relata Pedro Santacilia, yerno de Margarita, los gritos de la madre eran inconsolables. Ella habría decidido embalsamar el cuerpo del niño para evitar enterrarlo en tierra extranjera y llevarlo a Oaxaca. Juárez se enteró por medio de cartas de la situación, a lo que replicó, ella es su madre y sabe lo que hace. Pero esta decisión le había traído problemas pues violaba las leyes de sanidad de Nueva York. Las noticias lo habían afectado apartándolo de su oficina una semana. Sin embargo, había sorprendido a sus compañeros el temple de este indígena, sobre todo su secretario de Hacienda, José María Iglesias y de Gobernación, Sebastián Lerdo de Tejada. Ese año, en 1865, celebraron el cumpleaños de Juárez, el cual les dijo que no quería ninguna fiesta en la que gastasen dinero del erario, a lo que sus colaboradores y el gobernador de Coahuila le dijeron que era a cuenta de su propio dinero. Asistiendo Juárez a su fiesta con alrededor de 800 invitados, en Estados Unidos se había ganado la guerra de secesión, las tropas de la Unión derrotaron al general Robert E. Lee, recibiendo las felicitaciones del gobierno mexicano. Poco después, Lincoln sería asesinado el 14 de abril de ese mismo año. Maximiliano también celebraba su cumpleaños y además la pacificación del país. Pronto, su ejército iría a Chihuahua para acabar con Juárez, pero no contaba con el hecho de que Napoleón III retiraría miles de tropas por la guerra que sostenía con Prusia. Y porque el Congreso francés ya había reclamado el enorme costo de la invasión en México. El general Bassain le diría a Maximiliano que esto debilitaría su posición y fortalecería la de Juárez, pero a Maximiliano no le dio importancia pensando que el país ya estaba pacificado. Juárez desde el principio formó guerrillas que se dedicarían a hostigar a los franceses. Recordando su estrategia defensiva, escribiría años después lo siguiente. No grandes cuerpos de tropas que se muevan con lentitud, que es difícil alimentar en un país devastado y que se desmoralizan fácilmente después de un descalabro, sino cuerpos de 10, 15 o 30.000 hombres a lo más, ligados por columnas volantes a fin de que puedan prestarse ayuda con rapidez, si fuera necesario, hostigando al enemigo de día y de noche, exterminando a sus hombres, aislándolos y destruyendo sus convoys, no dándoles ni reposo, ni sueño, ni provisiones, ni municiones, desgastándolo poco a poco en todo el país ocupado, y finalmente obligándolo a capitular, prisionero de sus conquistas o a salvar a los destrozados restos de sus fuerzas mediante una retirada rápida. Los franceses atacaron Chihuahua y pronto la ciudad cayó, obligando a Juárez a huir al norte de la ciudad, en donde hoy lleva su nombre, ciudad Juárez. Lerdo le dijo que no quedaba más remedio que abandonar el país e irse a Estados Unidos, a lo que Juárez no quiso porque así daba por muerta la república. Juárez se movió hacia una serranía cercana, la que hoy se conoce como la Sierra de Juárez, para ocultarse del enemigo. Pensando que ya se había ido del país, los soldados franceses cesaron su búsqueda y fue lo que reportaron a la ciudad de México. Juárez lograría tomar de nuevo Chihuahua con el ejército republicano. Sin embargo, los franceses planeaban recuperar la ciudad en un ataque sorpresa en Navidad de 1865. Pero un telegrafista llamado José María Pérez Esquivel alertó a los republicanos de las intenciones de los franceses, de modo que pudieron huir de nuevo antes de caer en la trampa. Los franceses retomaron la ciudad y después de golpear a Esquivel, lo fusilaron el 24 de diciembre de ese año, algo que la población no tomó bien. Juárez debió de pasar la nochebuena y Navidad escapando de los franceses que le pisaban los talones, llegando al río Bravo. Margarita, junto con el embajador de México en Estados Unidos, fueron recibidos por el nuevo presidente, Andrew Johnson, quien apoyó a Juárez reconociendo el gobierno republicano como el legítimo gobierno de México y desconociendo el gobierno de Maximiliano, con la promesa de enviar 100.000 soldados a la frontera sur para amedrentar al invasor, y presionando por medio de su embajada en Francia al emperador Napoleón III para que retirara sus tropas de México. Maximiliano en respuesta ofreció a los derrotados confederados asilo en Veracruz, lo que aumentó las tensiones con el gobierno de Washington. Este fue el principio del fin para el segundo imperio y la victoria de Juárez, retomando en 1866 Chihuahua, otorgándole medallas de bronce a los soldados de la república. Maximiliano estaba acabado. El clero había renegado del gobierno de Maximiliano, pues, aunque era un monarca o emperador, había ratificado las leyes de reforma. Francia ya había comenzado a retirar a su ejército de México, y para 1867 ya debían de haber abandonado el país, dejando a Maximiliano completamente solo y aislado. Estados Unidos había terminado con su guerra de secesión, de modo que Andrew Johnson había declarado en el Congreso su total apoyo al gobierno republicano de Juárez. Carlota, la esposa de Maximiliano, partiría a Europa para buscar el apoyo de quien sea prácticamente, del papa, de Napoleón o del hermano de su esposo, para evitar la caída de su imperio y su segura muerte. Viendo la indiferencia de todos ellos, se volvería loca. Juárez emitió un decreto en el cual extendía su periodo presidencial hasta restaurar la república por completo y convocar a elecciones. Juárez ahora solo recibía buenas noticias. El ejército republicano tomaba ciudad tras ciudad, venciendo en batallas puntuales al ejército francés, quienes solo se retiraban hacia el sur. Recuperando importantes ciudades y puertos, Juárez abandonaría Chihuahua dándole las gracias a la ciudad en donde pasó grandes pesares, pero que lo cobijó a lo largo de todo el tortuoso camino, llevando su gobierno a Durango. Maximiliano sabe que ya no tiene esperanzas, está a punto de abdicar, da un último recorrido por el castillo de Chapultepec, empacando las cosas que ha de llevarse para embarcarse a Europa. Sin embargo, el padre Fischer lleva una manifestación multitudinaria con ayuda de los conservadores de la región para convencerlo de no irse. Maximiliano pasaría un mes en Orizaba mientras decidiría qué hacer. Maximiliano se daría cuenta que aún no estaba derrotado. Todo fue un giro de trama porque los conservadores lograron reunir al mando de Miguel Miramón y del tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez, 29.000 hombres, además de que la iglesia ofrecería 11 millones de pesos para continuar con la guerra y retomar el país. Maximiliano con todo ese apoyo reuniría un nuevo gobierno en Orizaba y formaría un plan de que consistía en sostener a los franceses totalmente en México, pues sabía que ellos eran su mayor apoyo, y crear un congreso para legitimar su gobierno invitando a los liberales, incluso a Juárez para que formaran parte de él. Maximiliano sería informado de que contaba con 29.663 soldados, 2.000 oficiales y 10 cañones para iniciar, además de que la iglesia le adelantó 2 millones. Juárez había tomado la ciudad de Matamoros de importante situación estratégica, el norte era republicano finalmente. Maximiliano aún consideraba abandonar México e irse a Viena, pero una carta de su madre Sofía de Baviera le detuvo y le convenció de avanzar a la ciudad de México. Juárez avanzaba y Maximiliano volvía a quedarse sin esperanzas ante la derrota del general Miramón. Salió de la ciudad de México rumbo a Querétaro con 9.000 hombres, incluida la legión extranjera que se había quedado con él y el general Leonardo Márquez. Santa Ana vería su oportunidad y nada tonto iría a Estados Unidos para convencer a su gobierno de que ahora lo regresara a la presidencia del país. Sin embargo, la embajada de Estados Unidos le reiteraría su apoyo a Juárez, que lo apoyaban a él y no a Santa Ana. Sebastián Lerdo de Tejada le diría a Juárez que tal vez Santa Ana se disponía a dar un golpe de estado y que reforzaría la guardia para que si llegaba Veracruz fuera detenido inmediatamente. A lo que Juárez respondió, no se afane mucho usted porque si Santa Ana no cuenta con el apoyo de Estados Unidos, no vale nada. Santa Ana, ya no vale nada. Juárez llegaría a San Luis Potosí en donde se celebró una verbena popular en homenaje a la entrada del ejército republicano, gritando, viva la independencia, viva México, viva la república y viva Juárez. Los soldados de Juárez llegaban a los 60.000 efectivos dirigidos por el general Mariano Escobedo. Llegando a Querétaro donde se refugiaba Maximiliano con 12.000 hombres, poniendo sitio a la ciudad, había llegado el fin del imperio. Finalmente las últimas tropas de Francia fueron aniquiladas. El ejército republicano destruyó los acueductos para dejar a la ciudad sin agua y además lanzó a los soldados imperialistas muertos para contaminar el agua y esparcir enfermedades. Llegó el 5 de mayo de 1867, aniversario 5 de la batalla de Puebla. Los soldados republicanos en Querétaro y el gobierno en San Luis Potosí festejaron ese día, al igual que los liberales. Juárez diría las siguientes palabras a su pueblo. Pueblo de México, amados con ciudadanos, el baño de sangre por el que ha pasado la república no podrá ser olvidado jamás. La sangre de vuestros hijos, la sangre de vuestros esposos, la sangre de vuestros padres, no será derramada de manera inútil, porque al afianzarse la república se afianza la soberanía nacional. Y el concierto de todas las naciones admirará a este pueblo, hoy y por los siglos hasta siempre jamás. Recordad esto, no podemos flaquear, tenemos que seguir adelante porque nuestra recompensa será la gloria eterna y el respeto de todos los pueblos y naciones, que sabrán que México no es lugar donde venir a buscar aventura ni mostrar batalla para someter a un pueblo a la esclavitud. En este momento os digo, mexicanos, la libertad es una realidad, la libertad es un ejemplo para todas las naciones y los pueblos, y orgulloso estoy hoy de ser el presidente de los mexicanos, porque la nación realmente es hoy madura, hoy respetada, hoy temida, hoy bravía, hoy fuerte, y esta lucha será el inicio, el comienzo de una grandeza que nunca acabará. Margarita y sus hijos estaban ya dispuestos a regresar con la seguridad del mismo gobierno norteamericano a México. Mientras Juárez debía lidiar con los altos precios de los hacendados que imponían al ejército de la república, el gobernador de Guanajuato se reuniría con Benito Juárez y le diría lo siguiente, los rancheros de Guanajuato, algunas áreas de Querétaro y del norte de Michoacán se pusieron de acuerdo para subir los precios exageradamente, no tenemos dinero para pagar, en referencia a los víveres del ejército republicano. Juárez entonces diría lo siguiente, no puedo creer que los hacendados de la región piensen más en su beneficio personal que en los inmensos sacrificios que la patria hace por darles orden y paz. Mándame una lista de todos los rancheros y agricultores, por ahora no podemos ponerlos en nuestra contra, pero luego los castigaremos, este egoísmo no tiene límites. Una vez que el gobernador se fue, Sebastián Lerdo le preguntó a Juárez, que lucía muy triste. ¿En qué piensa don Benito? Respondió, en el egoísmo humano don Sebastián, a mí me ha costado dos hijos esta guerra, Toñito y Pepito, pero hay quienes solamente piensan en bienes materiales. Vea estos precios, hasta cuatro veces más caro está el cuarterón de maíz, y créame, no sé si por ser indio o por qué, pero no lo entiendo, no entiendo a quienes se quieren enriquecer de la miseria, de las masas, del dolor y del sufrimiento de los otros. Pero estaremos atentos don Sebastián, ahora dejaremos que se hagan ricos, después ya les cobraremos impuestos terribles para devolver esa riqueza a las manos de la nación. Dejemos que se ilusionen, tarde o temprano se hará justicia, ardo en deseos de que esta guerra se acabe. ¿Por qué siempre es el pobre el que sufre más? ¿Por qué siempre es el pobre el que lo tiene que dar todo, mientras que otros se aborazan y se envilecen buscando solo la riqueza material? Pero hay de aquellos que lo han hecho, porque si yo sigo siendo el presidente, lo pagarán, lo juro ante usted. Sin más remedio, el ejército republicano se tuvo que abastecer de altísimos costos, por lo que los impuestos en la región de Guanajuato se tuvieron que subir al doble y luego al triple. Maximiliano finalmente se dio cuenta de que todo estaba perdido, enviando a un hombre de su confianza, Miguel López, a ofrecerle al general Escobedo su rendición condicional, diciéndole que se rendía con la condición de que le dieran un salvoconducto para irse de México y jamás volver, así como garantizar la seguridad y la vida de sus oficiales y soldados, así como sus propiedades. El general Escobedo le dijo que preguntaría al presidente Juárez si aceptaba esta rendición y estas condiciones. Al poco tiempo, Juárez respondió que la rendición debía ser incondicional. Regresó con la respuesta a Maximiliano, pero Escobedo le diría a López que si entregaba al emperador, perdonaría su vida y la de muchos otros. Así es que Miguel López traicionó a su emperador y condujo a las tropas liberales hacia el convento donde se resguardaba. Finalmente Maximiliano sería arrestado. Maximiliano volvería a pedir amnistía para sus oficiales y su tropa y dijo que si debía correr sangre fuera la de él. Se le diría a Maximiliano que ya no era considerado emperador de México, sino archiduque de Austria, y que a partir de aquel momento quedaba en calidad de prisionero de la república. Esto generó un gran revuelo a nivel internacional, moviéndose varias personas importantes y gobiernos para evitar que el archiduque fuera condenado a muerte, culpando a Napoleón III del cruel destino del archiduque austríaco al ser él quien lo puso en el trono y al haberlo abandonado a su suerte. El mismo Víctor Hugo intervendría por la vida de Maximiliano enviándole una carta al presidente Juárez. Si quieres saber más al respecto y el contenido de esta carta, por favor te recomiendo ir al video de Karl Marx y Víctor Hugo sobre la intervención francesa en México. Abajo en la descripción como al final de este video estará el link. Lerdo de Tejada aconsejaría a Juárez que le hiciera un juicio a Maximiliano nombrando un tribunal militar para tal propósito. Fueron tres días que Maximiliano y dos generales conservadores, Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron juzgados, encontrándoseles culpables entre otras cosas de apoyo a los invasores franceses, traición a la patria y usurpación del poder, condenándolos por estos crímenes a ser fusilados un día después del dictamen. La noticia dio la vuelta al mundo. En Europa, los periódicos decían, el indio sació su sed de sangre, dibujando a Juárez con grandes dientes, devorando a Maximiliano. La princesa Inés de Salmsalm, del grupo cercano a Maximiliano, sería una de las tantas y tantos que pedirían clemencia por Maximiliano, inclusive arrodillándose ante Juárez para impedir la tragedia. Juárez respondería que no podía hacer nada contra la justicia y que mata a la idea, no al hombre. Estas súplicas retrasaron la ejecución de Maximiliano tres días, al igual que la de los dos generales. Estos tres días fueron más insistentes en que perdonaran a los acusados, yendo a las esposas de los generales a pedir clemencia, y de nuevo la princesa Inés de Salmsalm iría a ver a Juárez para rogarle con más ahínco el perdón de Maximiliano. Con la misma respuesta de Juárez que no podía oponerse a la justicia, pues si se oponía a ella, el pueblo se lo reclamaría. Finalmente, de nada sirvieron todas estas muestras de apoyo en contra de la ejecución. El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano de Habsburgo y Tomás Mejía con Miguel Miramón fueron ejecutados. La noticia, como no podía ser de otra manera, dio la vuelta al mundo. En México, un archiduque austríaco había sido ejecutado. Santa Ana había llegado con un barco a Veracruz que le servía también como cuartel general, en donde esperaba continuar con el Imperio Mexicano, pero con él a la cabeza, y armar una rebelión en contra del gobierno de Juárez, pues tenía muchos adeptos, sobre todo porque Veracruz era su lugar de origen. Recibiéndolo con ceremonias oficiales en el puerto de Veracruz y su ciudad natal, Jalapa. El consulado de Veracruz notificaría a Estados Unidos de esta amenaza y el presidente Johnson decide que un cañonero estadounidense, que estaba cerca del puerto de Veracruz, bombardeara el barco de Santa Ana, quien se encontraba allí. De modo que no le quedó alternativa más que retirarse a La Habana, consolidando el gobierno de Juárez, quien ya se preparaba para entrar a la capital. Pasa tres días en el castillo de Chapultepec, que está convertido en un palacio austriaco, sugiriéndole a Juárez que cambiara el mobiliario, el presidente diría ¿Están locos? Esto es historia de México. De modo que dejaría el castillo tal como estaba. De hecho, si visitan el castillo de Chapultepec, encontrarán el mobiliario y las cosas como las dejaron el emperador y la emperatriz de México. Juárez saldría en dirección a Palacio Nacional por el Paseo de la Emperatriz, que terminaría renombrado como el Paseo de la Reforma, dirigiéndose al Palacio de Minería, por donde hoy es la avenida Juárez. Ordenando la liberación de todos los presos que apoyaron la causa imperial, comenzaba la reconciliación. En el Palacio de Minería daría uno de los discursos más célebres en donde diría su ya tan afamada frase, entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Se reuniría en Palacio Nacional con su gabinete y discutirían temas de gran relevancia para la nación, como la deuda pública y las relaciones internacionales. Inglaterra quería restaurar relaciones con México y le ofrecería la renegociación de la deuda. Juárez aceptaría estos términos y convocaría elecciones, en donde se postularían Sebastián Lerdo de Tejada, Juárez y Porfirio Díaz. Ante estas elecciones diría José María Iglesias, En esta mesa todos somos juaristas, señor presidente. A lo que Juárez respondería, Eso no. En esta mesa todos somos republicanos, no juaristas. Si el designio del pueblo es que otro lo gobierne, todos seremos dóciles a la voluntad ciudadana. Finalmente, Juárez se podría reunir con su esposa y sus hijos en julio de 1867 y escribiría al respecto, Aquel momento valía por todas las recompensas que un hombre puede recibir. Finalmente, después de años de separación, Juárez volvería a ver a su familia y finalmente sus hijos fallecidos encontrarían la paz del sepulcro en tierras oaxaqueñas. Juárez volvería a ganar las elecciones en enero de 1868, planteándose la reconstrucción y reconciliación del país. Pretendía expandir la educación pública siendo esta laica y gratuita con la construcción de cientos de escuelas, ya que la población de México en ese entonces era de 7 millones de mexicanos, de los cuales 5 millones no sabían leer ni escribir y por tanto no contaban con estudios básicos y estaban en la total pobreza. Planeando a la vez continuar con la construcción del ferrocarril de Veracruz a la Ciudad de México, Juárez enteró que se planeaba una conspiración en su contra y que los conspiradores se reunían en el templo de San Andrés, sitio en donde reposaron por un tiempo los restos de Maximiliano, y que ahora es el lugar donde se encuentra el caballito de Sebastián. Mandó demolerlo junto con otros templos, advirtiéndoles que eso traería la furia de la población en su contra. Pero Juárez diría que tomaría la responsabilidad histórica de esta decisión, diciéndole a Sebastián Lerdo que no necesitaban templos sino escuelas, telégrafos, escuelas, caminos, futuro y no pasado, es lo que México necesita. No sería la única decisión polémica y que le traería problemas, sino también el despido de 60.000 soldados para ocupar ese dinero en la construcción de escuelas. Maestros en lugar de soldados, decía Juárez. El clero y los militares pronto se levantarían en contra de Juárez, dirigidos esta vez por un exmilitar y excandidato presidencial, Porfirio Díaz, aumentando el descontento de la población por las diferencias económicas de la misma, existiendo a la vez mucha delincuencia y corrupción. Otra de las decisiones cuestionables de Juárez fue la castellanización obligatoria de los indígenas para integrarlos a la vida nacional, pues así les quitaba su identidad cultural, además de reprimir algunas rebeliones de indígenas y campesinos desalojados de las tierras que antes les pertenecían a la iglesia. La propiedad particular, según los liberales, debía imponerse sobre la propiedad corporativa y sobre las comunidades indígenas. Esta sería una de las acciones más criticadas porque Juárez, siendo un indígena, en lugar de defender la identidad cultural de sus pueblos y de defender sus derechos y autonomía, estaría en contra de ellos. Enrique Krause diría lo siguiente respecto a esto. Es el cargo que se hace a Juárez desde el ángulo del multiculturalismo, según el cual fue no solo indiferente a sus hermanos indígenas, sino abiertamente hostil, porque no objetó las leyes que afectaban los bienes comunales. En esto, Juárez actuaba como un liberal reformador, hijo de su tiempo. Es verdad, no veía, a diferencia de Maximiliano, los valores intrínsecos de las comunidades indígenas, sus usos y costumbres y su apego religioso a la tierra, pero los males que señalaba no eran menos ciertos. Ignorancia, miseria, aislamiento, miedo, división, degradación, abandono o opresión. En una palabra, la estúpida pobreza de los mexicanos originales, de los mexicanos como él, de los indios. Margarita, su querida esposa, había enfermado de una enfermedad que los médicos consideraron grave. Juárez solía trabajar pasada la medianoche, pero un tiempo a la fecha, desde esa fatal noticia, salía a las 18 horas en punto para pasar el tiempo con su esposa y sus hijos y dar recorridos. Juárez había tenido cinco hijas y un hijo más pequeño que era Benito de 13 años. Antes de casarse, Juárez había procreado otros dos hijos con dos mujeres diferentes, Susana y Tereso. En el caso de Susana, fue adoptada por la familia, pero Tereso nunca fue reconocido legalmente ni gozó de la herencia familiar. Serían más los hijos de Juárez en total, con su esposa engendraría 12, pero morirían 5 de ellos a temprana edad. Al parecer, Margarita tenía cáncer y el 2 de enero de 1871, Margarita recibiría los santos óleos del cura del templo de San Cosme. Toda la familia se reunió. Margarita le pediría a Juárez que velara por las hijas solteras, que aún le quedaban. Margarita moriría pasadas las 4 de la tarde con una sonrisa. Juárez no quiso que se anunciara su muerte en el periódico, manejándolo todo con discreción. Sin embargo, Sebastián Lerdo de Tejada lo convencería de que diera a conocer la muerte de una mujer tan querida para la población. Efectivamente, al conocer la muerte de Margarita, la ciudad se detuvo. Las funciones de teatro se cancelaron por algunos días y en muchos edificios particulares y públicos se colocó un moño negro. El país estaba de luto. Una comitiva de cientos de personas acompañarían a Juárez en el último recorrido de su esposa al cementerio de San Fernando. No quiso Juárez que políticos se acercaran, solo amigos cercanos a la familia, para evitar que en tiempo electoral se hiciera uso de este acontecimiento para fines políticos. Guillermo Prieto diría en el sepelio. ¿Es acaso posible que mueran las personas a quienes más amamos? Pues ¿qué es posible que solo quede vibrante mi voz para caer como sombra de la muerte? ¿Cómo es posible para mí, señora objeto de mi devoción, por años y años, contemplar su muerte? ¿Cómo es posible señalar joya blanca a su cena de su hogar modesto, mujer acariciada con los brazos de oro de la virtud y la fortuna? Por semana se hablaría de este hecho y de cómo el amor de Juárez por su esposa era un ejemplo a seguir. Tras la ceremonia, Juárez permaneció en casa por una semana. Sebastián Lerdo trataría de convencer a Juárez de no postularse a las elecciones de ese año por su salud. Juárez sabía del deseo de Lerdo por ocupar la presidencia del país, de modo que en las elecciones de ese año se postularían Lerdo, Juárez de nuevo y Porfirio Díaz, logrando obtener la presidencia una vez más Juárez, siendo acusado de fraude electoral. Esta sospecha encendería los ánimos de Díaz que reuniendo una fuerza militar lanzaría el plan de la Noria, con su lema, no reelección, acusándolo de dictador. El 1 de octubre de 1871 se manifestarían militares como aquellos del cuartel de gendarmería en un desfile por las calles, gritaban, viva Porfirio Díaz, muera la reelección. La manifestación sería controlada pero dejaba claro que Díaz tenía el apoyo del ejército y que continuaría con su levantamiento. Días antes de su fallecimiento, Juárez visitó junto con sus hijas la tumba de su esposa, recordando a una anécdota sobre ella. Un día no se le acomodaba el cabello y le pidió a Margarita que le trajera un limón. Ella lo peinó, luego le hizo el nudo de la corbata pues Juárez estaba nervioso y no le salía. Margarita dijo, qué inútil eres. Juárez le decía a sus hijas que tenía razón, que sin ella él se sentía inútil. En ese momento sintió un dolor en el pecho que le hizo marearse. Desde entonces los dolores en el pecho eran constantes. El 17 de julio se quedó en casa durmiendo en su alcoba. Esa noche leyó un libro en francés, en la página 232, que describía la entrada de Trajano a Roma y el inicio de un gobierno de 20 años. Juárez dejaría una nota en un pequeño papel que decía, cuando la sociedad está amenazada por la guerra, la dictadura o la centralización del poder pueden ser un remedio para aquellos que atentan contra las instituciones, la libertad o la paz. El 18 de julio de ese año de 1872 debió llamar a su médico pues tenía el pulso bajo y sus latidos eran débiles. Preguntaría el doctor si lo suyo era mortal, a lo que el doctor respondería, señor presidente, como lo siento. Aún con sus padecimientos debió recibir a los ministros de relaciones exteriores y el de guerra para darles instrucciones. Esa noche, a las 23.35 horas del 18 de julio de 1872, se declaró al presidente Juárez muerto. La causa sería angina de pecho. Una placa en la actualidad, en el lugar de su muerte, da cuenta de ello. Sus restos mortales descansan en el Museo Panteón San Fernando desde el 23 de julio de 1872. Los homenajes a Juárez no solo serían en México, sino a nivel internacional, considerándose como el benemérito de las Américas, por la defensa de los intereses nacionales y de América misma al intervencionismo extranjero. El hemiciclo a Juárez que mandó construir su rival Porfirio Díaz en 1910 y que se encuentra en la Alameda Central, es un homenaje con tintes neoclásicos de fuerte influencia griega, en donde se muestra a un Juárez sentado en un trono, recibiendo los laureles de la victoria. Hoy en día, el billete de 500 pesos lleva su imagen, anteriormente era el de 20 pesos. También Porfirio Díaz revelaría una estatua de Benito Juárez en Palacio Nacional en 1891 con la siguiente leyenda. Los cañones quitados en 1860 por el ejército liberal a las tropas del Partido Conservador en las batallas de Silao y Calpulalpan, y fragmentos de los proyectiles disparados por la artillería francesa contra Puebla de Zaragoza durante el cintio de 1863, dieron el metal con el que se fundió esta estatua. Cerca de allí actualmente hay un museo dedicado a su persona, el recinto de Juárez. Porfirio Díaz precisamente sería uno de los principales interesados en recuperar la memoria de Juárez para dar legitimidad a su propio gobierno. En 1887, José Vicente Villada convocó con estas palabras, celebrar con un homenaje nacional el aniversario luctuoso de Juárez. El espíritu de Juárez vive en la conciencia de un gran partido, el Partido Nacional, pero los enemigos de la libertad han querido mancillar su nombre. Los tartufos impenitentes quieren minar solapadamente su obra, y es necesario reivindicar su memoria como el símbolo de nuestra regeneración social, y estar dispuestos a pelear como pelearon los hombres de 1856 y 1867, los vencedores de la reacción y del imperio. Porfirio Díaz diría en ese aniversario, yo que conozco la índole de mis compatriotas coetáneos, interpretando sus nobles sentimientos, me permito ofrecer que hemos de pretender con toda la diligente voluntad de que somos capaces copiar su esencia en nosotros mismos y reproducirlas por muchos siglos en nuestros hijos. Sí, señores, Juárez y sus compañeros coetáneos y precedentes, serán nuestros modelos en la vida pública y doméstica, y sabremos crear hijos dignos de su linaje, para que sus espíritus puedan contemplar la patria que nos legaron, siempre pacífica y laboriosa. Hay una estatua de Benito Juárez en Colombia, y el Congreso del mismo país publicó un decreto en 1865, en el cual otorgaba un reconocimiento a Juárez. El decreto dice así, el Congreso de los Estados Unidos de Colombia, decreta, artículo primero, el Congreso de Colombia, en nombre del pueblo que representa, en vista de la abnegación y de la incontestable perseverancia del señor Benito Juárez, en calidad de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ha desplegado en la defensa de la independencia y libertad de su patria. Declara que dicho ciudadano ha merecido bien de la América, y como homenaje a tales virtudes y ejemplo a la juventud colombiana, dispone que el retrato de este eminente hombre de estado sea conservado en la Biblioteca Nacional con la siguiente inscripción, Benito Juárez, ciudadano mexicano. El Congreso de 1865 le tributa, en nombre del pueblo de Colombia, este homenaje por su constancia en defender la libertad e independencia de México. En República Dominicana, el 11 de mayo de 1867, por iniciativa del senador dominicano Antonio Delfín Madrigal, el Congreso de la República Dominicana, aclama a Benito Juárez como benemérito de las Américas. Madrigal lo expresaría de la siguiente manera. Que el presidente Juárez, por este hecho, se hacía creedor a los vitores de toda la América, pues destruyendo para siempre la preponderancia de Europa en este hemisferio, mataba cuantas esperanzas de dominio pudiera esta abrigar en lo sucesivo. Que al llamar la atención de la Cámara sobre este hecho, era con el objetivo de que el Congreso Dominicano, por su parte, aclamase a Juárez, benemérito de la América. La Facultad de Medicina de San Fernando en Perú homenajeó a Juárez con una medalla de oro por el triunfo obtenido sobre la intervención extranjera. En su adverso se lee, al doctor Benito Juárez, la Escuela de Medicina de Lima. Al centro aparecen los escudos nacionales de Perú y de México. Hoy en día, se encuentra esta medalla en el Museo Nacional de Historia. Benito Mussolini se llamaría de esa manera porque su padre era un gran admirador de Benito Juárez. Algo que expresaría Patricia Galeana es a lo que yo considero verdad sobre Juárez y de cualquier otro personaje de la historia. Fuera de manicaísmos y posturas iconoclastas, Juárez fue decisivo en la historia de México. El conocimiento de su vida y de su obra nos permite conocer también el proceso de la construcción del Estado mexicano. Por ello, todas las generaciones de mexicanos que haya por venir lo seguirán estudiando. Es de desearse que lo hagan con la objetividad que permite valorar sus aciertos a la vez que identificar sus errores, con probidad histórica para esclarecer y no para confundir. Juárez el Mazón. Benito Juárez era mazón. Este es un aspecto que no muchos saben sobre su vida, ya que muchos de sus maestros durante sus estudios profesionales en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca eran mazones. Juárez se inició en la mazonería en el rito yorquino de Oaxaca. Luego pasaría al rito nacional mexicano, en el que ascendería al máximo grado, el 9, que equivalía al grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. El rito yorquino era de ideas más liberales y republicanas que el rito escocés, que también existía en México, que era de ideas políticas centralistas. El rito nacional mexicano surgió a partir de un grupo de mazones de ambas logias, tanto la yorquina como la escocesa, cuyo objetivo era el de independizarse de lo extranjero y fomentar una mentalidad nacionalista. Juárez fue ferviente en la práctica amazónica. Su nombre se conserva con veneración en muchos ritos. Muchas logias y cuerpos filosóficos lo han adoptado como un símbolo sagrado. A la ceremonia de iniciación de Juárez concurrieron distinguidos mazones como Manuel Cresencio Rejón, autor de la Constitución de Yucatán, Valentín Gómez Farías, quien sería el presidente de México en ese entonces, el diputado Joaquín Navarro, el diputado Miguel Lerdo de Tejada, entre otros diputados y altos mandatarios mexicanos. Ellos realizaron la proclamación y el aprendiz Juárez adoptaría el nombre simbólico de Guillermo Tell. Una expresión popular. Me hace lo que el viento a Juárez es una expresión que podemos encontrar en muchos lugares de México, o inclusive que se ha inscrito en la cultura popular mexicana. ¿Pero a qué hace referencia esta frase? No se sabe con certeza cuál de todas las versiones es la acertada. Algunos creen que se debe al mural de Juárez pintado por Antonio González Orozco, en donde se ve a Juárez sujetando la bandera que se encuentra ondeando. Pero Juárez no parece ni despeinarse ante la situación. Su imagen está inmaculada. El viento no le ha hecho nada. Otra de las versiones es la estatua erigida en su honor, en el Cerro de las Campanas, donde ejecutarían a su máximo rival, Maximiliano de Habsburgo. La estatua, pese a que es golpeada por el viento, no ha sufrido ningún desgaste. Por ello es que el viento no le hace nada a Juárez. Otra de las versiones, quizás la más popular, es una anécdota que se cuenta de su niñez. Cuando se encontraba en el río navegando, de repente se desató una fuerte tormenta que ladeaba a su embarcación. Juárez se sujetó por toda una noche al bote y sobrevivió sin que el viento o el mal clima hubiesen podido derribarlo. Desde entonces y enterándose de este hecho, la expresión comenzó a popularizarse. ¡Gracias!